La Iglesia de la Iglesia Aquí estamos en la nave de Tabarcia con RISPEC Bueno, estamos aquí porque para mí fue algo increíble el haber salido en la Tracher Magazine Gracias a nuestro amigo Alvarito Cordero de Turquialba Él es el amigo de todos Entonces fuimos a un drop que queda allá por la represa de Turquialba Cuando hicimos el drop yo me inyecté donde vi la cámara de Cordero Y yo vi en los láser, yo vi unas granadas explosivas que me llegaron al cuerpo Y se metieron dentro de las células mías Entonces le di Y entonces el truco, el drop salió en la revista Tracher Y ahí pusieron el explosivo de Antonio El presidente Un saludo para Fósforo de Turquialba Para Olman Torres Un saludo para Álvaro Cordero Y Tabarcia ¡Colacho! ¡Dragon! ¡Respec! ¡Respec! ¡Carlita! ¡La demencia! ¡La demencia! Pero bueno cuando a mí me hicieron esa tabla Fue una idea ahí de un amigo Dragon Entonces dije, cuando a mí me hicieron esa tabla Yo sentí un caldo en el culo Se me venían los chorros de miaos De la alegría De saber que iba a tener un pro model Que se llamaba El Presidente El Presidente 2014 Bueno si, yo he visto ahora que Que hay niños nuevos patilando Que tienen explosivos Ellos van a ser el futuro Ya nosotros ya pasamos Uno de los más jovencillos Andan explosivos Usted vio ahora el borsai que tomó Cordero Usted lo vio ¿Cómo es que se llama él? Fabián Sánchez Un naturalista de aquí De Turquialba Se echó un borsai ahora increíble Lo hizo pop pop out Esos van a ser las nuevas estrellas De Turquialba Patinando el volcán El valle de un volcán altivo En Turquialba Se vino la lava del volcán Y sentíamos que nos estábamos quemando Se vino la lava La lava del rock and roll El calle El calle El calle El calle Con el rock El calle El calle Black Revolver Cachegua, Nacional, Troms, Adios, Cordero, Tabarcia, Metal, Metal. Cachegua, Nacional, Troms, Adios, Cordero, Tabarcia, Metal. Cachegua, Nacional, Troms, Adios, Cordero, Tabarcia, Metal.